¿Qué es esta vaina que tú me pusiste de adentro? Iced coffee. ¿Y por qué todo se afuma? ¿Tienes jabón? No, porque se hace cold foam. ¿Cold qué? Cold foam. ¿Y el heladito? ¿Por qué no hay helado? La hecha cortada. Es de vainilla. Bienvenidos a Kama Time. Salud. Bienvenidos y bienvenidas a Kama Time. Estamos llamando a esto el Kama Time 2.0. Porque el 1.0 es el otro Kama Time que hacíamos antes. Este es nuevo porque va a tener nuevos elementos. Por ejemplo, la copita de helado. Hoy es de café. Está sudando. Porque está frío. Como tú, como tú. Yo no estoy sudando. Mira esto, ¿dónde está? Aquí, mira esto. Pero no estamos hablando de eso. No, no, no. Quiero mostrar por eso se llama Kama Time 2.0. Ah, ok, ok. Ah, mira, mira esto. Después hablamos acerca de eso. Bienvenidos al... Habemos merch. Hay merch, mi gente. Que lo hablaremos después y les mostramos después. Me sorprendiste con el Habemos. ¿Viste? Estoy aprendiendo. ¿Dónde lo aprendiste? No sé. No me acuerdo. Me gustó eso. Ah, mírame, todavía me sorprendes. Carla 2.0. Ok, Kala 2.0. Ahora, ¿de qué se trata este Kama Time? O sea, este es el regreso, el renacimiento. Esto es Bienvenidos a Kama Time. Y esto es Kama Time oficial. Esto es que no vamos a comenzar y después desaparecer. Esto no es, ay, lo vamos a hacer una vez y después la próxima semana. No, esto es fijo, mi gente. Ustedes lo pidieron, mucha gente, nos han escrito, mucha gente que nos ve en la calle, nos ha preguntado por Kama Time y aquí estamos comprometidos para hacer un Kama Time semanal. ¿Usted sabe lo que pasa? Pero déjame terminar. Vamos a hacer un Kama Time semanal todos los miércoles aquí. Tenemos un date en Kama Time. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros, mira, nosotros siempre estamos, y cuando digo nosotros, me refiero a mí. Yo siempre estoy adelantado de los tiempos. Cuando tenía un show de radio, nadie tenía show de radio. De repente todo el mundo tuvo show de radio. Cuando yo empecé el blog, nadie tenía blog. En el mundo latino, hablando del mundo latino, nadie tenía blog. Todo el mundo tiene blog, yo me separé del blog. Como que no me gusta seguir con la corriente de la gente. Sí, a él no le gusta hacer lo mismo que hace todo el mundo. Y vamos a hacer un podcast, ¿hace cuánto? ¿Desde COVID o antes? Y, ¿qué pasa? De repente todo el mundo empezó a hacer podcast y ya se le quitó las ganas. Se me quitaron las ganas. Empezamos el Kama Time. Fue chévere. De repente todo el mundo empezó a hacer, ¿sabes? Conversaciones entre pareja. No, no tanto. Sí, no, no. No tanto entre pareja, pero hacer ese tipo de cosas. Hablar en video y tener conversaciones y todo lo más, tipo podcast, video. Y a mí se me quitaron las ganas. Y ahora, y sobre todo los lives, porque obviamente aquí leemos comentario. Hoy no lo estamos haciendo porque es la introducción. Pero la próxima vez voy a tener comentarios en vivo. Vamos a contestar preguntas y todo lo demás. Todo el mundo empezó a hacer a raíz del TikTok y la pandemia y todo lo más. Y como que me enfríé. Se me quitaron las ganas. Bueno. Y ahora queremos regresar con el Kama Time. Fijo. Fijo. Comprometido. En un futuro lo queremos hacer hasta especie de podcast. Donde lo vamos a transmitir por diferentes plataformas y todo lo demás. Así es, así es. Pero no queríamos esperar. Queríamos arrancar de una vez. Ni siquiera queríamos que terminara enero. Somos los originales, perdón. Hoy es el 31 de enero y queríamos arrancar empezando el año. Empezando 2024 haciendo esto y ya eventualmente si crece, chévere y va a haber cambios y va a haber cosas chéveres. Pero empecemos ya. ¿Para qué vamos a esperar? Empezar en el mes del amor. No, hoy es el 31. Bueno, pero te digo, ¿sabes? ¿Sabes? El comienzo de febrero. Bueno, bienvenidos. El mes donde nos casamos. Oficialmente. Kama Time. Arranquemos esto. El mes donde nos casamos. ¿Estás listo? Sí. Ok. ¿Cuántos meses crees que tienes en el mes que nos casamos? Ay, vas a decir, ay, perdón, lo ignoré. Este mes es muy especial para nosotros. Eso puede ser otro tiempo. Ahorita tenemos una agenda. Yo sé, pero solamente quería que me reconociera y me dijeras, claro que sí, mi amor, el mes que no... Nosotros nos casamos en febrero. Hicimos todo en febrero. Nuestro Sexiversary es en febrero. Todo es en febrero. Es muy especial para nosotros. Y este año... ¿Me reconociste? Ya, podemos seguir cambiando de tema. Era eso que me reconoció. Bueno, arranquemos con... Ya empezó con la tocadera, ¿verdad? Sí. Ya empezó con la tocadera. Ya me conocen, ya me conocen. Empecemos con lo que todo el mundo quiere saber, lo que todo el mundo pregunta constantemente. ¿Qué cosa? Jorge, ¿cuándo te vamos a ver en la televisión? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya estás con Telemundo? ¿Estás con Univision? ¿Estás con los dos? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son los planes? ¿Se acabó? Dímelo ya. ¿Ahora qué? Todo el mundo quiere saber qué está pasando. Entonces, siento que... O sea, vamos a retroceder un chin. ¿Hace cuánto saliste de Telemundo? Un cojonal de tiempo. ¿Hace cuánto? Salí en septiembre del año 2022. 2022. Sí, exacto. 2022, correcto. Sí, 2022. Entonces, ya lleva tiempo fuera de Telemundo. Terminaron en, obviamente, muy buenos términos. Si tú quieres hablar de tu propia boca. Buenos términos con Telemundo. ¿De qué sucedió? No me quedas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué saliste? ¿Te cuento la historia completa? Bueno, hazlo cortito porque tenemos muchos temas. En aquel entonces, Telemundo ya había cancelado Suelta a la Sopa. Como ustedes saben, Suelta a la Sopa se canceló el año anterior. O sea, yo salgo en el 2022. Cancelan Suelta a la Sopa en diciembre del 2021. Yo me quedo con la cadena todo ese tiempo. Me metían en todos los programas. Que se hace sin censura. Que se hace hoy día. Que se oye, llamó enfermo a otra persona. Que se ya está en todos lados. Perfecto, lo hago. Pero mi contrato con Telemundo se vencía en septiembre. Entonces, ya como para junio, julio por ahí, empecé yo como acá a preguntar. Oye, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cuáles proyectos hay en camino para mí? ¿Hay alguna casa donde voy a yo entrar? ¿Algún programa donde vaya a entrar en Telemundo? Y no recibía respuesta. Eso significa que está empezando a darte un machete por la cabeza. Obviamente. O sea, ¿tú lo sentías que venía? Sí, porque era como que hacía la pregunta y era como que, ah, todo está bien, no te preocupes. La palmadita. Los ejecutivos que son, sabes que los ejecutivos te dicen una cosa y por detrás de ti te dicen otra cosa. Que por cierto, en ese entonces, habían ya pasado muchas salidas ya en Telemundo. Sí, había. No, no, Telemundo. Hay más gente que sale de Telemundo que lo que entra. Entonces, por eso también siento que estabas como inseguro. Estaba inseguro porque no había seguridad en el sentido de que no decían, oye, Jorge, ¿sabes qué? Estás a cargo de la voz. La voz dejó de hacerse esa temporada, se terminó, no había planes para hacer otra temporada. Suelta la sopa. El programa donde yo trabajaba se había cancelado meses atrás y no tenía una casa. Vuelvo y repito, no tenía un programa fijo, sin censura, extemporal, durante los tres meses de la casa de los famosos. Y después, ¿qué? ¿Qué hago? Entonces, era como que, ¿y para dónde voy? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuáles son los planes de Telemundo? Entonces, él estaba flotando. Y me reuní con un ejecutivo, uno de los grandes allá, y le pregunté, ¿cuál es mi rumbo? ¿Voy a seguir paseando por estos pasillos como lo he hecho por los últimos 24 años después de septiembre? Claro que sí, ¿cómo vas a pensar tal cosa? O sea, todo ese tipo de paja mental que te dan. Pero yo todavía me olía como que la cosa estaba un poquito rara. Y, al final de cuentas, en agosto, me llaman a Telemundo, se reúnen conmigo. ¿Cómo fue ese día? ¿Te llamaron? ¿Tú no tenías que ir a Telemundo ese día? No tenía que ir a Telemundo, me llamaron para una reunión. Y cuando me llaman para una reunión, donde no he ido a Telemundo por un tiempo, donde no tenía que grabar y hacer nada, ya yo sabía lo que venía. Entonces, me pongo mi chalé con antibalas y digo, vamos a la guerra. Y cuando entro a Telemundo, me dicen, no, vete al tercer piso. El tercer piso es el piso de los ejecutivos. Y hay un cuartito que parece mucho el cuartito de migración, que es el cuartito de recursos humanos. Bueno, ahí te botan. Es un cuartito para botar a la gente. Es un cuartito sin ventana. Tienen una mesa larga. En el medio de la mesa hay una cajita de clínex. Porque sí, hay gente que lloran cuando los botan, aparentemente. Y hay como seis sillas. Y el cuarto es un cuarto deprimente. No hay cuadro, no hay logo de Telemundo, nada. Es como que tú entras al cuarto y yo le digo, ay, Dios mío. Y entro y ahí están dos compañeros míos, compañeros, bueno, jefes, pero que conozco hace muchos años. Y cuando entro, yo me echo a reír y digo, ay, Dios mío, llegó el día. O sea, ya sabías. Yo sabía, claro que sabía. Entonces, le digo al primer sujeto que estaba ahí, no voy a decir nombres porque son amigos míos. Sí, no es necesario. Le digo al primer sujeto mío, llegó el día. Entonces, yo me echo a reír, pero él se pone nervioso. Porque no es normal que alguien se ría a punto, ¿sabes? Ellos le dicen, no te dicen votar, le dicen termination. Entonces, hemos llegado al final de nuestra relación, ¿no? Es como un matrimonio. Como un divorcio, exacto. Entonces, bueno, yo me siento y digo, bueno, dale, dime. Entonces, estas dos personas estaban un poquito nerviosas porque no saben cómo entrarme. O cómo ibas a reaccionar tú. O cómo ibas a reaccionar. Entonces, empiezan a decirme, mira, apreciamos tu trabajo. Sé que hay muchos años con Telemundo. Esto, lo otro, ta, 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 ta. Pero es una decisión que ha tomado la compañía. Porque la decisión no es de nosotros, es de la compañía. Y han tomado, no, no, no. Y yo sigo escuchando, ta, 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 ta. Y me entregan un folder. Entonces, dice, párate, no lo abras todavía, tenemos que llamar a... A recursos humanos. Personas número 3, que viene siendo el representante de recursos humanos. Entonces, llega este chamaquito y sale uno, busca al muchacho y entra. y el chamaquito es así y entra, que también tiene una carpeta y entra así a la puerta así, y me vira pero yo, cuando él salió a buscarlo ya yo había buscado en mi teléfono la canción de Boyz II Men, End of the Road It's so hard to say goodbye y en el momento que el hombre entra, yo hago así y pongo, yo le contesto a esta Carla y pongo la canción esa es siempre en su payasería, obviamente, pero gracias yo siento que también you made it very light, o sea, lo hizo como más, porque ellos estaban un poco nerviosos y tú lo hiciste lo más agradable posible claro que sí, y además, mira, yo sé que es algo no positivo pero al fin de cuentas, entiendo por qué una compañía toma estas decisiones entiendo por qué estos amigos, compañeros míos tuvieron que darme esa noticia aunque no vino la decisión de parte de ellos, o sea, entiendo todo, yo ya he corrido, yo tengo callos, tengo golpes, tengo moretones pero pregunta ¿esta es la primera vez en tu vida que te hayan votado de un trabajo? primera vez primera vez en la vida primera vez en la vida y digo votado, suena feo pero te han dejado ir es lo que es pero por cierto la votada no fue una votada fue simplemente que no llegamos a un acuerdo que es lo que voy a hablar ahora entonces, entre este muchacho y yo pongo la música y el muchacho es así y mira al sujeto número uno y mira al sujeto número dos como que qué está pasando aquí entonces el sujeto número dice oye, este va a ser tu ¿cómo te decía? este va a ser tu reunión de terminación más como que jocosa me lo dijo en inglés the most relaxed and funniest termination agreement que has hecho entonces, él como que se relaja viene y se sienta y abre la carpeta y dice por favor abre tu carpeta básicamente me habían ofrecido cortarme el sueldo considerablemente y querían que yo trabajara de repente solamente en programas especiales y cosas así lo que eso indica es que yo mientras que estoy en la casa no estoy cobrando y si me llaman para hacer la alfombra roja de algún programa y yo voy ahí te pagarían ahí me pagarían pero en el transcurso que estoy en la casa esperando que me llamen para dicho programa o especial yo no puedo hacer nada con otra compañía por ejemplo Univision y eso no vale la pena porque yo tampoco voy a estar sentado en la casa esperando a que me llamen si es que me llaman porque no era seguro que me iban a llamar sin cobrar un centavo pero tampoco poder hacer nada o sea estaba yo con las manos atadas y eso no es conveniente y dije que no y dice no nos pusimos de acuerdo y llegó el momento de firmar los documentos me muestro los documentos te vamos a dar tal cosa hay un dinero que me dieron por haber estado 24 años en la compañía que si estás de acuerdo firmas un documento que básicamente es un documento que tiene que decir que no vas a hablar sabes cosas de secretos de la cadena y algún proyecto que yo sepa que va a venir un non-disclosure información privilegiada como le dicen ellos firme el documento no tengo problema yo no digo bueno firme todo el muchacho se va te voy a mandar todo en Borimel para que esté y lo firmas tú y lo firmo yo y lo firmas recursos humanos y chao y el muchacho se va y que pasa alguien te camina fuera del edificio o como es ese proceso sujeto número 2 me dice me hace falta que traigas tu ID de Telemundo tu computador porque ellos te dan un par de cosas para que uno pueda trabajar desde la casa que triste o sea pero te sentiste triste te voy a decir ahora trame el laptop trame el celular trame el ID y bueno eso exilla ese tipo de cosas y yo le dije lo tengo en el carro o sea yo vine preparado yo lo tengo en el carro tú fuiste así preparado preparado tú sabías lo ponemos preparado seguro sí 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 vamos 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 entonces bajo con este sujeto bajo por el elevador y todo lo demás y en ese momento no me había pegado el hecho de que voy a estar subiendo y bajando por este elevador por última vez voy a estar mirando los camarógrafos por última vez voy a estar caminando por este pasillo o sea no me había pegado salgo le entrego las vainas a este muchacho y me monto en el carro y grabo un video tú te acuerdas ese video que grabé que incluso hasta puse la música de voice toman otra vez en el carro y estoy grabando en el carro sí y se ve el letrero atrás que dice el bici universo telemundo cuando te fuiste cuando me fui y salí y cuando salí por la reja de seguridad que se abre la red y salgo dije ¿cuándo va a ser el momento el momento que yo vuelva a entrar acá? incluso se lo dije a estos dos sujetos acá en una conversación ahí después que se va el muchacho de recursos humanos le dije oye porque estaban ellos como que apenados y todo lo más le dije mira no es culpa de ustedes ni nada y yo estoy seguro que tú y yo vamos a volver a trabajar nuevamente porque yo regreso a telemundo y así se lo dije tal cual yo sentía eso y todavía lo siento pero cuando salí por la reja de seguridad ahí sí como que me pegó dije wow ya no voy a volver a entrar en telemundo hasta sabrá Dios cuánto tiempo ¿y después de cuántos años para la gente que no sabe cuántos años estabas tú en telemundo yo empecé en telemundo en el año 99 99 2000 son 24 años bueno 22 casi 20 no eran como 23 bueno es que 99 no 98 empecé en telemundo entonces casi 25 años después que me fui todo lo más te llamé te conté todo y todo lo demás pero nunca me dio y hasta el sol de hoy gracias a Dios depresión nunca me dio no nunca lloraste nunca lloré nunca lloró nunca me dio rabia porque también eso fue un síntoma rabia como que esto es maldito lo que me hicieron ay que que hijo de puta esta persona nunca me dio por eso nunca 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 ok pero cuéntales también porque siento que el hecho porque tú ya venías como mentalmente preparado desde que se canceló suelta la sopa entonces tú ya sentiste que tuviste como tu tiempo como de de despegarte un poquito como como tu proceso de de grieve ajá de grieven de cuando 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 fallece una persona que es como que fallece de repente te pega a diferencia de cuando la persona está enferma por dos años y ya como que ya tú como que te vas preparando mentalmente en algún momento esta persona va a dejar de existir algo así como que ya yo sabía que venía no sabía cuándo no estaba seguro 100% que venía si siento que eso ayudó un poco el hecho de que que no fue de un día para el otro que fue como que bueno se canceló suelta la sopa estuviste mucho tiempo en casa hasta que vino sin censura que vino una alfombra pero ya lo que más me ayudó fue que también te lo comenté lo que más me ayudó fue la pandemia también porque la pandemia separó a muchas personas en el sentido de que ya no era o sea llegaba a Telemundo antes a las 9 de la mañana y estaba ahí con mis amigos las productoras productores camarógrafos que si esto que si vamos a almorzar que si dale sube y baja que vaya acompaña a ver el carro que compre y me la pasaba ahí siempre con la pandemia y era yo llegaba directamente a suelta la sopa llegaba maquillado vestido con el pelo hecho y todo llegaba pum hacía el show se terminaba el show y salía yo llegaba a la casa el programa se acababa a las 3 de la tarde a las 3 y 5 yo estaba en la casa entrando eso me ayudó también como que a desconectarme un poco de esos sentimientos ese cariño que tengo por toda la gente con la que trabajé en telemundo y pregunta y ahora hablando y recordando ese momento y todo o sea te da cosita o ya estás bien ya estás como sanado ya estás tranquilo es que nunca tuve cosita te digo nunca tuve depresión nunca tuve rabia en algún momento me dio nostalgia porque me mantengo en contacto con muchos sobre todo estas dos personas que están en el cuartito todavía hablo con ellos no a diario pero frecuentemente te acompaño a ti a todos los certamen de mis universos bueno te iba a decir también o sea es muy lindo cuando o sea yo obviamente todavía trabajo en telemundo voy muy frecuente y no hay un día que pasa que yo entro por esa puerta y mínimo mínimo 10 a 12 personas me están preguntando por él que mándale saludos que mándale un beso o sea todo el mundo que me topo en ese pasillo empezando por los camarógrafos los técnicos o sea y es tan lindo yo creo que sí hay tanta gente que le tiene tanto cariño a él y eso habla también de la persona que es él y la relación que él ha creado con toda esa gente desde la de seguridad la que limpia las que trabajan en la cafetería o sea te lo juro y se lo digo a diario ay te mandó saludos ay cómo es porque son tantos y hay gente que a veces ni siquiera me acuerdo yo los nombres pero todo el mundo le manda saludos y eso es muy lindo y me he mantenido en contacto con muchos de ellos me he reunido con camarógrafos que a veces hacen barbecue o cumplen año y me llaman oye cumpleaños de Bebo ven para acá y voy y comparto con ellos porque sí se ha creado una familia fueron bastantes años y yo vi crecer incluso uno de los muchachos que estaba en el cuarto ese famoso fue intern o sea yo estaba trabajando y era la intern de nosotros ahí y de repente fue subiendo subiendo hasta el momento que se convirtió en jefe mío por eso te digo es una relación mucho más allá de la corporación y lo que es la compañía y todo lo demás pero sí me ha dado momentos de nostalgia donde de repente veo algo y digo conchale en estos momentos estuviese yo ahora preparándome para los billboards o estuviese haciendo tal comentario al aire en el programa de la mañana o conchale cómo está tal camarógrafo que no hace tiempo no lo veo nostalgia el olor en los pasillos a Telemundo la señora de la cafetería porque yo era una persona que hablaba con todo el mundo desde la seguridad a la mujer que limpia como acabas de comentar entonces momentos de nostalgia me da incluso el otro día estábamos pasando por Telemundo y empecé a pintar y a mí me dice ¿qué tú haces? digo yo cada vez que paso por el frente de Telemundo me pongo para que no se olviden de él para que no se olviden de mí porque yo de ellos no me olvido entonces nada es curioso pasó todo eso me sentí así nostálgico de vez en cuando pero supe que todo lo que comienza tiene su fin y era una nueva etapa y empecé a buscar diferentes maneras de sentirme útil de soltar mi pasión ya que no puedo estar frente a la televisión empezamos a hacer pues más cositas en las redes sociales y todo lo demás bueno ahorita el próximo tema es cómo ha cambiado nuestra dinámica en la casa ahora que estás en casa más eso ahorita lo vamos a hablar pero quiero que nos cuentes también que después de que pasó eso cuánto tiempo pasó entre que te fuiste de Telemundo y que recibiste esta oportunidad de Univisión eso es curioso porque yo lo he dicho en varias ocasiones lo repito acá yo hice una nota para control en Univisión en el año 90 antes de entrar a Telemundo 98 por ahí 97 creo que era Leslie Machado y hasta Carlos Ponce era el host de un programa que se llamaba Control y yo hice una nota para Univisión para ese programa pero nunca pisé Univisión porque lo hice en la calle era un sitio de condones creo que era una cosa así y es lo único que he hecho para Univisión y nunca he pisado las instalaciones de Univisión perdón que loco que acabas de comentar que lo que hiciste fue con Carlos Ponce y cuando entras a Univisión estás trabajando con Karina Banda que es la esposa que es loco es una locura entonces recibo una llamada de una que era jefa mía en Telemundo que a ella también la dejan ir años atrás en Telemundo y ahora está trabajando en Univisión y ella me llama en la noche y me dice me escribe no me llamo me escribe por Whatsapp ¿estás despierto? entonces ella me escribe en el cumpleaños navidad ¿sabes? fechas así importantes pero no así de la nada y le digo ¡eh! sí estoy despierto entonces me dice llámame mañana por la mañana que te tengo unas noticias entonces tú estabas acostada al lado mío era once y media a dos de la noche ella no duerme por cierto y le digo no 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 yo no voy a esperar hasta la mañana no voy a dormir le digo son buenas noticias y me dice ja 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 sí son buenas noticias voy a poner esto en el piso entonces me dice te puedo llamar ahora y digo llame en dos minutos que voy para abajo a la cocina salgo de la cama bajo voy a la cocina pum me llama y empezamos a hablar que mira hay un programa que tenemos en mente para un programa que creo que sería ideal para ti no es no es un programa como que de lo que tú estás acostumbrado a hacer de lo que tú te mereces o sea es un programa que es nuevo la idea es nueva es para VIX que es la plataforma que ellos están ahora apostando en Univision y tiene que ver con entretenimiento y sé que te va a gustar y sé que vas a hacer un buen trabajo le dije mira confío en ti porque esta mujer yo confío a ojos cerrados con ella de ella de lo que ella me dice es ejecutiva pero ejecutiva de carne y hueso no sé si me entienden la mayoría de los ejecutivos son todos robóticos y no tienen sentimientos y es como que más son más fríos ella no ella es calia tiene corazón y tiene sangre y tiene sentimientos digo yo con los ojos cerrados confío en ti si tú crees que esto es para mí vamos a meterle mano colgamos ella se comunica con mi manager mi manager me escribe que mira que tal y digo que sí y esto comenzó en octubre y es un programa que se llama dímelo ya con Karina Banda con Clarisa Molina que por cierto yo nunca había trabajado ni con Karina ni con Clarisa pero obviamente las conocía y hemos hemos ido a cumpleaños yo sí he trabajado con ambas hemos ido a cumpleaños a fiesta y todo el más donde han estado ambas y la hemos pasado chévere y todo o sea nos llevamos bien pero no pensé no pensé que íbamos a tener química al aire porque en la televisión si hay química es perfecto si no hay química es como que es como que no sé como que un poco oxidado nos vimos tuvimos química de red o sea instantánea hicieron una especie de casting como un hicimos así como un casting tipo piloto mucho antes de octubre o sea esto creo que esta conversación empezó como en junio julio después había como un lapso no habías escuchado nada y finalmente arrancaron en octubre en octubre al punto de que yo miraba a Clarice y sabía exactamente lo que estaba pensando y sabía cómo hacer una pausa y tirar cosas y ella tú me respondía y con Karina igual sabía que un gesto de ella significaba que estaba a punto de decir algo curioso entonces yo me echaba para atrás o sea química química y hicimos buena mancuernos o sea el trío de nosotros fue espectacular porque era como que Karina Banda tiene su propio estilo el estilo mío el estilo de Clarice era espectacular y el programa trata de entretenimiento trata de noticias de la farándula obviamente pero también noticias de deporte habla de DUI de las redes sociales de que existía de todo un poco y el programa es por temporada porque es por VIX ¿Cuántos episodios? Tenían 12 ¿no? 3 meses 12 episodios dímelo ya por si no lo has dicho dímelo ya y salió y la primera temporada se terminó a finales del año pasado o sea a finales de de diciembre y ahora estamos en la espera de cuando va a ser el lanzamiento de la segunda temporada y en eso estamos pero en este en eso estamos que esto es una pausa que esto ya había o sea esta parte que vas a decir lo hablaste ya con Mandy Friedman exactamente pero no con ustedes entonces si puedes rapidito rapidito explicar porque habían rumores de que yo iba a entrar a ser panelista en la casa de los famosos exacto si hubo les confirmo claramente como se lo dije a Mandy Friedman si hubo un acercamiento por parte de la producción por parte de Telemundo a ver si estabas interesado si estaba interesado en la casa para ser panelista los domingos para hablar acerca del programa porque todo el mundo sabe que somos fanáticos del show que por cierto otro segmento que viene adelante el segmento de la casa de los famosos obvio entonces como soy fanático y todo lo demás los ejecutivos de Telemundo lo saben y el nombre mío surgió y fue aprobado como que dale un acercamiento tuvieron el acercamiento que mira existe la posibilidad de que tú puedas ser panelista y yo dije claro que sí vamos a meterle mano me encantaría y en eso estamos ya obviamente los programas comenzaron o sea los programas de los domingos arrancó el primer domingo este último domingo pero nada todavía todo está en ya veremos todo está en ya veremos porque no tengo contrato sellado con Univision no tengo contrato sellado con Telemundo soy como un agente libre como dicen por ahí y no es que pueda hacer ambos programas a la misma vez si sale dímelo ya obviamente no puedo hacer la casa de los famosos si sale la casa de los famosos durante ese tiempo no puedo hacer dímelo ya pero como los dos programas son temporales en el sentido de que uno dura tres meses y el otro dura tres meses puede existir la posibilidad de que yo esté en la casa de los famosos durante el tiempo que dura la casa de los famosos y después un lapso de tiempo fuera el aire y comenzar el otro y así lo ideal sería eso no sé qué va a pasar porque sé que Univision sé que Telemundo ambas cadenas es como que si está allá no lo quiero y si está no porque ya hizo otra cosa no porque es como una competencia ridícula que tienen las cadenas hispanas que no existen en las cadenas americanas pero en eso estamos o en eso estoy mejor dicho a nivel de televisión y todo lo demás pero tenemos esto que también estamos ahora cultivando y vamos a meterle más caña también bueno gracias por darme esa entrevista exclusiva no se la habías dado a nadie o sea no has dicho así en detalle no mira que le tengo mucha confianza periodista muy respetada ella incluso ella fue la primera en decir la noticia o la predicción porque cuando antes de que me llamaran de Dímelo Ya de Univision ella alguien le preguntó en Instagram y ella puso va para VIX y yo le respondí una vez en Instagram le puse oye que estás diciendo estando todavía en Telemundo yo no sé pero ella lo estoy tirando el universo y lo tiró el universo y el universo lo agarró y me lo dio así que gracias en parte a Mandy Freeman y esa predicción y ese mensaje del universo es que salió lo de Dímelo Ya pero le tengo mucho respeto y con ella fue la única que me senté a hablar porque yo me siento incómodo hablando esto con 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 diferentes periodistas él no es además no es eso pero él no es de estar compartiendo cosas así en sus redes ni nada ni va a dar un speech de cuando se fue ni se va a despedir o sea él es muy privado en ese sentido imagínate o sea ya son casi que año y medio dos años y ahora es cuando lo estás hablando y yo te estoy preguntando no y más cuando hay ningún tipo de despecho ni malos sentimientos te digo o sea te lo juro por Dios por mis hijos que si a mí me llaman el telemundo ahora yo entro al telemundo con el pecho alto con la cabeza alucinando de alegría de ver otra vez y de compartir otra vez con mis amigos o sea te lo digo sinceramente y el recibimiento que por cierto no lo mencioné el recibimiento que me dieron en Univision sin haber jamás en la vida pisado Univision que yo también lo grabé y lo mostré acá y te lo dije a ti yo entro a Univision así temblando de los nervios de mira me estoy utilizando ahora porque nunca había pisado era como una cosa como que como que inalcanzable Univision Dios mío y yo entrando a Univision era como que no puedo creer que esto se esté dando en mi vida después de tantos años entrando a Univision y después pensé ¿cómo van a recibir? porque soy de telemundo me recibieron como no tienen idea que ven la gente paraban de hacer las cosas y venía donde estaba yo para saludarme y dame la bienvenida o sea la bienvenida mejor que te puedes imaginar en el mundo me la dieron en Univision te sentiste en casa en casa que si mira tal cosa ven o sea no me perdía ven para acá yo te llevo ¿cómo tú estás? ¿cómo están los niños? ¿cómo estás Cali? o sea excelente 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 entonces siento de que en vez de ser una persona desafortunada soy muy afortunado de haber estado en los dos sitios porque la gran mayoría de los de los talentos de televisión cuando salen de un sitio es porque están vetados yo creo o siento que tengo las puertas abiertas en ambos lados porque no he caído mal con ninguno de ellos no he hecho nada ¿sabe? en contra de ninguna de las cadenas y al contrario tengo amistades sólidas en Univision y amistades sólidas en Telemundo así que estoy bendecido por ese lado no tengo trabajo no tengo trabajo pero estoy bendecido claro que sí bueno hablando de que estás desempleado Dios que fuerte no hablando de que has estado en casa más y todo me imagino que quieren saber o sea cómo ha sido nuestra dinámica porque sí está en casa todo el tiempo todo el día y hemos chocado o sea hay días que le he dicho oye no tienes nada que hacer ¿y la respuesta es? no y la respuesta es no pero es que mira siento que bueno nos hemos dividido muchísimo las responsabilidades el hecho de nos turnamos él me ayuda a recoger a Kylie yo recojo a Lucas yo no le he pasado yo no le he pasado mal en ningún momento que está o sea seguro porque yo siempre yo le digo estás bien porque hay días que lo veo como calladito entonces le digo estás bien porque viene el momento viene el momento no de depresión no quiero utilizar la palabra depresión vienen momentos como que quieres hacer tantas cosas y no sabes dónde empezar yo tengo ADD y lo que pasa a veces es que mi mente se llena yo pienso que mi mente es como si fuera un cubo y se llena de tantas cosas que no sabes cuál meter la mano y sacar para hacer entonces tengo el cubo lleno de cosas entonces me paso la cabeza voy a aceptar el piso esto no lo puedo hacer ahora porque no tengo esto no porque más mucho tiempo entonces me paso el día pensando cuál es la prioridad qué es lo que debo hacer y me cierro me cierro que es por eso a veces tú me ves que me dices que te pasa algo y yo no me pasa nada y estoy así como que como que perdido buscando rumbo de cosas que hacer pero sí siento que que o sea ha sido chévere y creo que los niños también lo han disfrutado mucho el hecho de que estás más presente tú siempre has sido un papá presente pero digo estás presente físicamente o si no recoges a Kylie recoges a Lucas nos turnamos porque yo sí estoy trabajando y siento que también ayuda el hecho de que yo igual salgo en la mañana y regreso como a la misma hora en la tarde como a las 3, 4 de la tarde entonces no siento que nos estamos asfixiando no pero tampoco nuestra relación ha sido hay personas que necesitan separación entre ellos y cada relación es diferente hay personas que necesitan salir de la casa a trabajar y estar 8 horas fuera de eso o sea de no estar al lado de su esposa para que funcionen las cosas y hay personas que pueden estar pegadas las 24 horas y no les afecta creo que nosotros somos un poquito entremedio de esas dos personas podemos estar 24 horas sí porque lo hacíamos cuando trabajamos juntos entonces igual lo veía en Telemundo igual nos veíamos entonces siento que ya estamos acostumbrados y no nos afecta porque nos damos nuestro espacio pero sí siento que los niños han disfrutado muchísimo al tenerlo más en casa y a veces me río como hicimos ahorita porque le digo qué tienes que hacer hoy pero él siempre encuentra algo que hacer tiene cositas obviamente este es uno de los proyectos que él lleva ya maquinando hace tiempo porque hemos querido empezar esto desde el año pasado solo que yo sí estaba más complicada ahora dije vamos a enfocarnos a hacer el tiempo para hacer esto él tiene otros proyectos que vienen pronto también que él está haciendo por su cuenta cosas también que me imagino que contarás en otro momento en el próximo que matan sí bueno entonces nada creo que que ha sido que ha sido bueno y también todo el mundo merece como un breather como un descanso él también lleva 25 sin break él no ha parado 25 años trabajando ta 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 entonces a veces aunque no lo pidas diosito es como que mira tómate este tiempo mentalmente como que suelta todo toma tu tiempo creativo o sea creativamente también como que no sé siento que ha sido muy beneficioso para para todo el mundo para nuestra familia y para él personalmente y y nada y no te has sacado de quicio a veces y te lo he dicho a veces porque siento que a veces está aburrido y me la di a mí o pero es cierto lo bueno es que tenemos eso es como un niño chiquito que cuando me aburre piensa tenemos buena comunicación y son cosas que lo hablamos y ajá ta 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 pero después lo hablamos y ya se acabó y y seguimos pero pero sí es normal le lavo el carro como siete veces a la semana acá ahora te miro aquí le daba el carro otra vez busco busco cosas que hacen de lo que perdón de lo que vamos a hablar en el próximo cama time de otro proyecto es otro proyecto que tenemos pensado hacer juntos que tiene que ver con cama time pero también es un proyecto que llevo maquinando de las cosas que llevo maquinando en la cabeza este proyecto llevo maquinando por mucho tiempo y siempre he tenido miedo como que de jalar el gatillo de decir lo voy a hacer es como que hay y si tal cosa pasa no déjeme como que me da un poquito de miedo y un día dije sabes que vamos a hacerlo y es un proyecto bastante ambicioso pero lo vas a hablar ahorita no lo voy a hablar ahora es un proyecto bastante ambicioso del cual estoy ya metido ya en la piscina para lograrlo y el próximo cama time le voy a explicar exactamente de lo que es si han visto el blog más o menos lo mencioné pero en el próximo cama time le voy a dar los detalles hemos estado también más pendientes de subir un blog semanal lo estamos haciendo los sábados entonces nada pendientes a eso también pero nada próximo tema de nuestro cama time la casa de los famosos cuatro yo le dije si vamos a empezar esto o sea da la casualidad que ya arrancó la nueva temporada y yo no puedo ser la más fanática del show yo me meto pero obsesionada en el 24-7 o sea amo y siento que esta temporada arrancó bastante bien me encanta el cast o sea siento que escogieron personajes muy buenos hay mucha gente linda guapa muchos hombres muchas mujeres y todos son como más o menos la misma edad o sea siento que esta temporada algunos son de la misma edad sí pero siento que esta temporada es como que hay más variedad dices tú sí no sé hasta ahora siento que ha sido como mi favorita pero no sé apenas comenzó favorito favorito no puede decir que es tu favorito todavía empezó bien arrancó bien aquí unas críticas mías de lo que tú acabas de decir ahora mismo sin adelantarme esta temporada tiene 23 habitantes comenzó con 23 en mi opinión lo están haciendo para que el programa dure más tiempo al aire porque es el programa número uno de la televisión hispana mucho más obviamente el único programa del mundo que tiene el rating y todo lo demás sí creo que esta temporada dura cuatro meses hasta que basta en mayo hay 23 habitantes la temporada pasada tú creo que tuvo 18, 19 habitantes o 17 habitantes entiendo por qué lo hicieron pero también veo como que hay muchos muchos rellenos dentro del show dentro de muchos muebles muchos muebles y yo entiendo que siempre hay un influencer que de repente no conocemos pero nos enamoramos de ellos o dan de que hablar como lo que es una manelic o lo que eran diferentes personas que dan de que hablar aunque no los conocíamos antes porque trabajan en México etcétera pero en esta ocasión sí creo que hay otros que están ahí como que el programa hubiese sido igual eliminando a estas personas ajá bueno pero siento como una Sofía siento que también es importante meter a ese tipo de personaje para que sean como que los primeros que vayan saliendo también o sea siento que hay diferentes maneras de verlo pero pero siento que también es importante tener esos tipos para que los más fuertes duren más ajá y que se vayan eliminando como los mientras más tiempo estén en el programa más controversia va a haber o más oportunidades para peleas y buena televisión pero bueno lo que yo quiero hablar hasta ahorita han eliminado a un participante que fue esta semana que fue Cristian que Jorge lo dijo en sus redes desde el principio cuando salieron las nominaciones nosotros nos gusta como hacer apuestas entonces yo le dije ok a quien le vas tú quien crees que va a salir y él dijo que Cristian lo puso en su Twitter y todo yo pensé que iba a ser o Clovis o Rome yo me asusté porque después pensé que Guti iba a salvar a Cristian a Cristian porque tenían una amistad yo le dije yo por eso le voy a Clovis o Rome porque siento que Guti va a salvar a Cristian es obvio porque son amigos de antes y ta 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 entonces bueno no pasó salvó a Carlos y si no ven el programa y no saben de lo que estamos hablando salvó a Carlos o salvó a Fernando salvó a Carlos a Carlos al entrenador correcto entonces si no están pendientes o sea o véanlo o le pueden hacer fast forward pero tengo que hablar de esto porque esto es mi todo el día y me parece demasiado entretenido y lo perdón y divertido pausa lo bueno es que todavía está el programa tierno o sea en el sentido de que te puedes enganchar te pueden enganchar con nosotros para que hablemos y discutemos y todo eso entonces nada yo pensé que iba a salir o Clovis o Rome porque al final de la semana Cristian empezó como con un coqueteo con Aleska y yo honestamente quería saber quería ver si algo pasaba ahí o no porque Clovis también le está coqueteando a Aleska pero ella no le para bolas a Clovis pero ese es el morbo yo siento que a ella si le gustaba a Cristian y viceversa entonces pero lo sacaron entonces lo sacaron por o sea están las personas que les gusta el morbo y ver vamos a dejarlos ahí para ver para ver qué pasó yo también soy así pero también existen los fanáticos que le tienen riña a X concursante por el pasado de que si salió con Alicia Machado que si se le rompió el corazón a Frida Sofía que si embarazó y tuvo un bebé que no que no con cerca y no le responde entonces todo ese pasado la gente que son fanáticos de estas personas y que saben su vida le utilizan el pasado en contra de ese habitante entonces no se enfocan en lo que está pasando en la casa yo hubiese dejado a Cristian en la casa pero cuando vi tus comentarios en Twitter y todo lo demás que la gente le tienen o sea roña tú basas también tu criterio por supuesto en lo que lees de la gente por supuesto utilizo un poquito de sentido de común y lo que siento yo también a nivel personal pero también veo el sentir del público que es al final de cuentas los que tienen el poder en esa casa entonces vi que había mucho odio hacia Cristian también hay odio acerca de Alexa por todo lo que supuestamente hizo y tal ¿verdad? Aleska Aleska entonces ahí voy atando las cosas y digo ¿sabes qué? este hombre tiene que salir o es que va a salir a mí me gusta darles una oportunidad porque uno al final del día no los conoce o sea sabe de polémicas y lee cosas en los que están involucrados pero uno de verdad no sabe nada de esta gente lo que estamos estamos basando nuestro criterio en cuentos en cuentos y en cosas que sale en los medios y no conocemos estas personas a mí me gusta yo en lo particular cuando veo este programa ver cómo se desenvuelven en la casa ver cómo son ellos o sea de verdad conocer a estos personajes fuera de todas estas polémicas y eso entonces yo quería que Cristian se quedara por lo que ya le dije y juzgarlos por lo que están haciendo dentro de la casa no juzgarlos por lo que han hecho en su vida antes de entrar a la casa exacto y de nuevo volviendo no se ofendan nadie si son amigos de Cristian ya empezaron a molestar a este porque puso algo en Twitter no no si porque ese es el regrupero hace casa regrupero no voy a hablar de nombres porque no hay que darle promoción aquí pero digo no se ofendan o sea al final esto es un show esto es un reality y están ahí para eso para que nosotros hablemos critiquemos escojamos quien queramos que salga o sea eso es parte del juego nadie está aquí para ofender a nadie nada estamos jugando el juego con ellos y escogiendo nuestros favoritos y ya no es nada personal contra nadie esto es un juego un juego deportivo que cuando estás jugando contra tu equipo tú le mentas la madre al equipo opuesto y tú vas a tu equipo y es así igual acá ¿qué es eso? es un avión bueno nada hablando de no se ofendan quiero hablar yo de las que son mis favoritas ahorita y las que no porque es que ha pasado mucho ya salió Cristian pero desde el principio Tali ha sido tema de conversación Tali es una actriz mexicana ella estuvo en los ¿cómo se llama? los 50 que ahí también tiene la reputación de que se pelea con mucha gente porque tiene un temperamento muy no sé tiene un temperamento corta mecha ella explota bien rápido entonces ella ya tenía como esa reputación y entró a la casa y ya ha tenido roces con varias personas pero ella ha ido y lo ha hablado y lo ha arreglado pero siento que ya todas las mujeres en la casa la tienen contra ella y Mari Pili que está en el cuarto de ella que es el cuarto tierra desde el principio siento que ha sido bien impaciente con ella siento que lo que Tali diga Mari Pili como que revienta rápido revienta con ella y al principio sentí que estaba actuando como como mamá como que ay te estoy tratando de cuidar como cuando una mamá le habla fuerte a su hijo pero ya siento que es que le tiene roña y está encontrando cualquier excusa para pelearse con Tali entonces hoy ya pasó bueno en estos días ya pasó como una situación entre Leslie ya pasó una situación entre Leslie Tali y Mari Pili y entró Cristina empezó o sea ya hay un problemita ahí y todas están yendo contra Tali vamos a ver qué pasa a medida del resto del día y mañana pero siento que Mari Pili de nuevo está encontrando cualquier excusa para pelearse con Tali pero está explotando muy fuerte también está explotando muy fuerte está bien que te saque alguien de quicio y que tú la regañes o la explotes pero el nivel o sea todo tiene que ser de acuerdo porque si tú ahora mismo se te cae un café yo concho tomate el café pero no es tomate el café y así es Mari Pili estaba viendo el 24-7 y Tali ok vamos a retroceder se supone que Mari Pili quería agarrar a Leslie y a Tali juntas para hablar de un chisme que estaba pasando Tali dijo algo de Leslie que Leslie había llamado a Mari Pili tóxica entonces Mari Pili quería agarrar a las dos y confrontarlas cara a cara las dos para ver cuál estaba diciendo la verdad o si era cierto o no y ta 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 mientras tanto Mari Pili ya empezó como que ya estaba cargada ya como de rabia y todo sin ni siquiera haber tenido esa conversación ese cara a cara entonces ya de sin escuchar la versión de Tali ya estaba arrechísima o sea bravísima entonces estaban en el cuarto y Tali se le acercó normal a no sé a conversar con ella y Mari Pili con actitud le respondió entonces Tali pero qué pasa te dije que ahorita no vamos a hablar cállate la boca oye le habló fuertísimo yo me quedé así y la Tali se quedó como que ok pero no porque me estás hablando así no me dice cállate la boca o sea se pudo sí y ni siquiera ha tenido esa conversación o sea no le está dando la oportunidad de explicarse o ver si es cierto o no nada eso fue lo último que vi yo y siento que se va a poner fea ya le está cantando el voto le está diciendo que la va a sacar entonces no sé no sé qué va a pasar ahí pero hasta ahora estoy como que Mari Pili era una de mis favoritas y yo la adoro y todo pero y tú crees que el show lo que está haciendo porque yo a veces la veo digo de repente está actuando entre comillas o sea dentro de un personaje porque también existe de que ellos van ya con una idea una estrategia voy a hacer la más altanera voy a hacer mira yo no yo no conozco Mari Pili más de hola o sea yo lo que conozco de ella es que es una persona súper tranquila súper dulce entonces yo no conozco este lado de ella le llaman el huracán boricua bueno yo no sabía yo no conozco este lado de ella entonces para mí estoy sorprendida y en shock porque una de mis favoritas era Mari Pili entonces ahora estoy como que no sé pero los que sí me gustan hasta ahora y lo hablamos el otro día pero eso ha cambiado un poco porque todos los días cambia me cae súper bien Fer Fernando siento que es uno de mis favoritos me cae súper bien ¿quién más? ¿quién más? ¿ya? no me la asa me cae súper bien también la tienen agarrada contra Carlos todas las chicas en la casa empezando el cuarto fuego que es Leslie todas estas chicas pero no es que le caigan bien porque el tipo está entrenándola y hoy no le empezaron a hablar pestes de él o sea agarraron a todas las mujeres en esa habitación contra él porque empezaron a decir que él come mucho y ta 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 o sea no sé un revolú ahí contra Carlos y a mí Carlos me cae bien pero Fer Carlos Melaza obviamente Gregorio Gregorio es uno de mis favoritos me hace reír Gregorio lo adoro también lo conozco personalmente me encanta Gregorio hizo algo perdón hoy Gregorio que estábamos en camino para acá viendo el 24-7 y Gregorio es muy pila porque él vio a Maripilli en esta pelea con Tali y él entra a la habitación y dice oye ¿por qué no hacemos un pudino en vez de una cosa de la cocina? empezó a hablar de la cocina y de lo que va a cocinar para apaciguar esa pelea y funcionó y funcionó entonces él es muy pila este entró para calmar y para parar esa pelea porque Maripilli estaba gritando yo estoy segura que eso se escuchó hasta la cocina y más allá entonces sí él entró como para calmar las aguas ok te voy a dar nombres Adame Adame me cae mira los primeros dos días me caía bien pero siento que él o sea ahorita está como un poquito enoing para mí porque habla mucho de él yo 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 hice yo hice yo fui yo también hice eso yo tuve un show y yo fui a esto y tal o sea el ego de él como como lo hacía en otra temporada total como se llama Gaby Hispanic como lo hacía Gaby Hispanic bueno hasta peor como lo hacía Alicia Machado que también lo hacía que era yo conocía a Trump yo fui un universo yo estudié hebreo pero Alicia no cae mal o sea pero ese tipo de cosas como que es ahorita en esa temporada ella no cae mal claro pero es que en todas las conversaciones él en todas las conversaciones él brinca y dice el plátano yo tengo cuatro matas de plátano en la casa es como que él agarra todas las conversaciones y se las atribuye como que yo sé o hice tal cosa tengo medias de oro en las olimpiadas entiendo lo que estás diciendo me está cayendo un poco mal a mí no me cae mal Adame hasta ahora no me cae mal Adame ok Lupillo Lupillo me estaba cayendo bien al principio hasta que lo escuché la otra noche anoche creo que bueno no todavía me cae bien él solo está siendo estratego o sea lo que pasa es que anoche todas las habitaciones empezaron como en sus mismos cuartos como hablar de estrategia y de a quién o sea qué cuarto les iban a tirar y Lupillo empezó a hablar a las chicas y diciendo como que ustedes tienen que apoyarse uno a otra y y quejarse y como que llorarse una a la otra de lo malo hombre que es Adame y lo ofendidas que se sienten con Adame en vez de ir a hablarle y tratar de cambiarlo tratar de cambiarlo como lo hizo Alana mira siento que deberías bajarlo un poco ta 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 porque alguna de las chicas se están ofendiendo que no hagan eso que lo dejen que lo dejen y que el público decida y que el público vea y decida pero que las mujeres como que se apoyen y y Jordi ay no Adame que malo es pero eso no es malo tampoco porque tú puedes mira yo creo yo creo que en la casa las acciones valen más que mil palabras las acciones si de repente Lupillo dice voy a salvar a tal persona pero su acción no va con lo que dice ahí si es culpable y ahí voto en su contra pero si él dice algo pero sus acciones no reflejan lo que él dice entonces porque tú puedes ser estratega y puedes decir pues algo oye tú me caes súper bien y hay que ser hipócrita dentro de la casa hay que ser hipócrita tienes que para sobrevivir o sea no me cae bien Lupillo no siento que es mi favorito ni nada a mí Lupillo yo entré o sea yo entré con la mentalidad de que no me cae bien Lupillo por cuestiones que han pasado con Lupillo Rivera pero el tipo me cae bien dentro del tipo me está cayendo bien nos pasó con Juan Rivera con Juan Rivera también nos pasó que bueno Juan era para mí uno de mis favoritos vamos a ver qué pasa hasta ahora me cae bien ok vamos a hacer rapidito Tali la Tali te cae bien o mal mira al principio cuando vi que estaba peleándose con las chicas dije ay cálmate o sea acabas de entrar y ya vas a empezar con lo mismo del otro show pero te voy a decir algo de Tali ella se disculpó ella probablemente estaba pasando por sabes por sus cosas eran los primeros días ella es mamá ella también como que se estaba acoplando y tal vez no sé se sentía se sentía vulnerable 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 puede ser que tenía las reglas o sea uno nunca sabe pero Tali a diferencia de Leslie de Cristina de Maripili Tali no ha hablado mierda de nadie ni anda con chismecitos o sea lo único que ella hizo fue cuando están hablando dentro de su propio cuarto donde hay la confianza y donde se supone que uno todos se están apoyando ella simplemente creo que le estaba diciendo a Maripili no te confíes de todas las niñas es lo único pero ella no siento que no está en el chismorreo y no está hablando mierda de las otras personas a comparación de las otras chicas y otra perdón Tali me está o sea me está no es que me da lástima porque todo el mundo en los comentarios está ay Tali se está haciendo la víctima ella no se está haciendo la víctima es que la están atacando y siento que todas están yendo contra ella ok y no es necesario y que te dije en el carro y lo estoy diciendo acá en el blog en el cama time hoy 31 de enero si las cosas siguen como van Tali se va a convertir en una Ivonne Montero donde todo el mundo lo atacaba y si se convirtió en una víctima entre comillas en los ojos de nuestro público que es el que vota y decide todo y al final de cuentas Ivonne Montero gana la competencia si Tali sigue este mismo rumbo y no es que ella lo esté haciendo adrede pero si el rumbo sigue yendo de que todo el mundo leslie atacando a Tali maripilla atacando a Tali todo el mundo la va a coger lástima y la va a salvar y la va a hacer ganar la competencia así que si eso pasa de repente Tali sale ahí con los 200 mil dólares y te voy a decir siento que Tali ha hecho un esfuerzo muy grande para tratar de llevarse con todo el mundo y la están o sea están siendo muy rudos con ella eso del cuarto del cuarto a ver la divasa la divasa me cae bien la divasa me cae súper bien la divasa pero divasa está creo que analizando está perdida está ayer en la conversación en el cuarto me dijo pero qué es dice pero qué es lo que está pasando estoy perdida estoy perdida siento que o está tratando como de fly under the radar o está dejando que todo el mundo se pelee y ella está solo me gusta mucho la divasa observando me gusta mucho la divasa pero siento que no ha sacado todavía su personalidad me encantó el otro día cuando estaba sacando su ropa pero siento que no ha ariana bueno ariana la adoro pero es un mueble yo siento que ella también está observando pero tú no has visto cuando ella ella empieza a hablar con chloe sacando la información de de alex o sea ella me gusta esta she's clovis clovis me parece muy chistoso últimamente últimamente pero siento que está obviamente demasiado lanzado lo hizo también en por amor o por dinero que empezó así y se quedó sin ninguno de los dos sin ninguna de las chicas y ni el dinero tampoco tampoco pero él es muy lanzado con las mujeres se tiene que calmar o sea se enamoró una rosa de papel cálmate pero es muy chistoso me parece que he's funny pero creo y lo está haciendo yo creo lo hizo lo empezó a hacer empezó a ser gracioso anoche cuando regresó a la casa como que se relajó un poquito y dijo sabes que hay que ser hay que cambiar mi estrategia se empezó a vestir con la ropa del divasa empezó a hacer el vestido de tali se empezó empezó a a bromear un poquito más y a relajarse un poco me parece chévere en melaza no me encanta ese tigre me encanta la bronca que se quite el nombre porque de bronca no tiene nada siento que bronca ahorita es mueble amo a mariana mariana amo a mariana y yo pensé que ella iba a ser también otro mueble pero me gusta mucho ayer cuando especialmente ayer que te lo dije estaban todas en esa habitación de fuego hablando mierda de carlos haciendo estrategias de ta 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 tratando de de crear las alianzas ella estaba escuchando pero no participando y en su cama lejitos escuchando observando sin opinar ok muy inteligente eh sophie bueno sophie alana me sacan de quicio entiendo que tienen 20 años y todo pero me sacan de quicio por favor no les puedo mentir unas que están ahí por gusto leslie es la nikki chavez de esta temporada y lo dije creo que desde el primer o segundo día pero está ahí para crear cizaña está y hay que dejarla ahí es heavy hay que dejarla ahí porque prende chispa no es no es nikki porque nikki es más alana y sophie más la heladilla como que hay sí pero leslie también no sé leslie es más más como como su suegra y busca controversia me gusta leslie déjala ahí ok qué me falta te falta carlos el entrenador ya habla de él que me caía bien aunque todas están hablando más de él me caía bien fernando también alezca ahorita alezca 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 me está cayendo mejor alezca alezca no me cae mal ni me cae bien a mí lo que me molesta a lesca es que vuelvo y repito dejen el pasado fuera de la casa a un lado no traen el pasado y los pensamientos que yo también culpo soy culpable de eso y sabes que ayer empezó perdón el programa la casa de los famosos hace tanta cosa llegar a quien llegará en esa limusina negra alezca ayer fue encarcelada estará hoy en la casa dejen esa paja que aquí todos somos seres humanos y aquí tenemos dos dedos del frente y no estamos en ese jueguito entren a lesca a la casa no tienen que formar tanto escándalo que la gente sabe exactamente que ustedes están inflando la situación que si fue a la cárcel que si roba relojes que si es brujería que si esto ayer dijo que le pone cuatro orines gotas de orines para enamorar a la gente la tipa es así está bien pero no utilicen lo que ella tiene fuera de la casa para dentro de la casa y yo soy culpable de eso porque la juzgué pero ahora lesca me cae chévere le da algo le da algo a la casa porque viene siendo la tipa donde todo el mundo bueno Cristian y Clovis como que se atraen a ella y ella tiene un poder y sabe que lo tiene entre estos chicos así que vamos a ver como continúa ahora que ibas a decir tú perdón no me acuerdo porque me interrumpiste y Rome Rome es otro mueble me cae bien he's so nice y todo pero y Rome habla así él habla y no se le mueve la boca es como que ¿qué es lo que estás pasando? no, no todo bien no si te doy dos nominaciones parece un ventilógo bueno vamos a ver qué pasa esta semana pero falta alguien ¿qué más falta? creo que ya Gregorio Lupillo Maripilli si no lo mencionamos son muebles exacto sí, fácil bueno vamos a ver qué pasa esta semana vamos a ver las nominaciones el jueves pero retomamos esta conversación el próximo miércoles porque en todos en todos los camas hasta que se termine vamos a tener un segmento al final hablando de la Casa de los Famosos muy bien muy bien y si entro como panelista en algún momento aquí también se van a enterar bueno estamos felices de verdad de regresar y de comprometernos a hacer esto espero que hayan disfrutado este Cama Time ¿qué tiempo llevamos hablando aquí? como ven tenemos Cama Time Merch wow tenemos este suétercito que también viene en otros colores qué lindo está está esta batita está chévere el ovito ese nuestros vasitos todas estas cosas van a estar disponibles también para ustedes en bernal.com b-r-n-a-l como lo escribe para ser cool ¿lo tienes acá atrás? no esta también está en en la página yo me compré pero ellos no saben lo que es esto tú sí porque sabes que yo llevo trabajando en esto por un tiempo esto esto es una compañía que abrí para para ciertos proyectos que voy a hacer y la razón por la cual este es el logo usted conoce en el otro logo la jota y la b y todo lo más que utilizo en todos lados pero este logo es diferente porque es una b y es en llama porque el nombre mío burn all en inglés es como que quema todo de así y acá te la dice burn all entonces este es como que el nuevo logo de una compañía mía y me parece súper cool porque lo ves y no sabe lo que es y es curioso y todo lo más y también está disponible en la página y lo tiene de esta forma pero también lo tiene en forma de jarja los que me gustan a mí que por cierto yo me compré uno beige divino también lo van a poder conseguir si quieren el color tuya es stone ayer Oscar me estaba preguntando oye Monique quiere sombrero pero quiere color de Carla ¿es color stone o is it sand I'm like stone stone bueno bernal.com para los que quieran mercancía y si lo hacen compra una mercancía déjenmelo saber mándenmelo o mándenos una foto en Instagram o en Twitter y ponganle un hashtag y lo vamos a incluir acá en los blogs la foto bueno gracias el próximo perdón el próximo Kamatime va a ser con la habilidad del chat hoy día estamos aquí con ustedes pero no estamos leyendo los chats porque queríamos hablar queríamos compartir escriban por favor en los comentarios y todo si tienen temas que quieren hablar si tienen preguntas cualquier cosa pónganlo abajo y lo hablaremos en el próximo oye que rico que rico esto es de verdad eso me sentí chido me sentí chévere lo queremos ya nos despedimos ya ya bueno gracias por estar con nosotros y chau pescao chau pescao quedó chévere ¿no? si y tu bien tengo un calor en los huevitos quítate esa bata me he sudado yo también las nalgas ¿verdad? si chau 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 Gracias.